Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, es hora dando y dándole sin parar Tú me decías que morías por mí Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, es hora dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Tú me dejaste el cuerpo caliente e infierno Pero me dejaste el corazón frío invierno Soñando que contigo es que duermo Dime papi Dime mami Esa noche que en la borra Tú me besaste y se me cayó la gorra Sin muchas labias, sin muchas cotorras Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no supervise Con esa boquita suena rico to' lo que tú me dices Y si me pasa es que yo me nunca hice Tú te mojaste pa' que yo me bautice Y me ponga serio, serio Tú y yo juntos creando un imperio Esos ojitos tienen un misterio Pero al final nada de lo nuestro fue en serio Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí Yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Yo encima de ti Tú encima de mí Que yo me iría otra vez pa' Japón Papi, qué penita, tú, qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llega hasta el corazón Y él no me olvida, la suerte es tachada Se me ha enredado el pelo en la pantalla Sabes que solo lo hago de leyenda Lo subo al cielo, yo soy su mensaje El Benito es un diablo y yo ya es un ángel Lo tengo juzgado como si fuera tarde Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dice ella, todo lo recordaste Y ya me ha pasado Que me han ilusionado Y ya me ha pasado Que me han abandonado Y ya me ha pasado Que no estaba a mi lado Y ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba dando y dándole sin parar Tú encima de mí, yo encima de ti Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intente Yo sé que ninguna te va a cambiar Yo ya casi no duermo por andar Mirando mi celular Por si acaso a ti se te olvidaba Que no me querías llamar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Si yo no te tengo me muero Tú no estás y me matan los celos Se me va el aire si tú te vas Porque la vida se me va yendo Baby, si yo te quiero para mí No te quiero compartir Como hielo en el desierto Yo me derrito por ti Porque cuando tú estás lejos Siento que me pongo viejo Que no se me pase el tiempo Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Na, 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 eh Yo te quiero conmigo Na, 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 eh Por favor, te lo pido Aunque estaba buscando Yo sigo guardándote a ti el lugar Y por más que lo intentes Yo sé que mi luna te va a cambiar Mi cuerpo te necesita Mi boca te necesita ¿Por qué no vienes ahorita? Que me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar ne, en las olas del mar Yo quiero conmigo Na, 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 eh č, na, 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 eh Te lo pido Me muero por besarte la boca, mamá Hace tiempo que me sueño volverla a probar Porque bailas como a nadie más sabe bailar Te pareces a la playa y las olas del mar Faded, I'm faded When you fake that love, I'm faded Say it, you say it You don't love me, I'm faded Faded, I'm faded Faded love, I'm faded Say it, you say it You don't love me, I'm faded It's good for you to leave me It's good for you to save me I don't wanna let you go but Lately you're acting like a slut If I'm honest, I loved you right If you're honest, you fucked my life Faded, I'm faded When you fake that love, I'm faded Say it, you say it You don't love me, I'm faded Faded, I'm faded Faded love, I'm faded Say it, you say it You don't love me, I'm faded Yeah, can you tell me why you broke my heart into some pieces Make up my neck Make up my neck and it jokes Feel it and all my kisses If I'm honest, I loved you right If you're honest, you fucked my life Faded, I'm faded When you fake that love, I'm faded Say it, you say it You don't love me, I'm faded Faded, I'm faded Faded love, I'm faded Say it, you say it You don't love me, I'm faded Say it, you say it Perdona si te estoy llamando en este momento Pero quería decirte todo lo que siento Yo sé que las palabras se las lleva el viento Pero si no te llamo voy a enloquecer Y sé muy bien que estoy violando nuestro juramento Después de par de tragos siempre me arrepiento Yo sé que estás con alguien que no es el momento Y tienes que saber Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando Si no puedo volver a verte Yeah Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Llena del vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Se anoche Yo sigo Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo 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 Yo sigo Vacío Como se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo Se que estás intentando Olvidarme y no está pasando Cada beso que él te está dando Solo lo mío está sintiendo Porque estás recordando Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Tu ropa en el piso Grabamos una escena Que mil veces he visto Y ahora eres ajena Y es como yo lo hice Bajo la luna llena Toda esa noche es buena Nuestra canción suena Grabamos en el piso Fuimos las estrellas Ya llevo mil besos Y ninguna es tan bella Y ahora te confieso Que aunque estés con ella Me estoy muriendo Muriendo por verte Yeah Agonizando Si no puedo volver a verte Yeah Recuerdo Tu cuerpo Y el mío Llenaba el vacío Y por la noche, baby, siento frío Si tú no estás conmigo Recuerdo Esa noche Yo sigo Vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo 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 Vacío Vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío? Si tú no estás conmigo 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 De vacío, de vacío ¿Cómo se llena, baby, este vacío Si tú no estás conmigo? This is the remix Y me traje a Camilo Tú, está pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son de amigos Me di cuenta que por esa sonrisa yo vivo Yo quiero conocerte Como nadie te conoce Dime que me quieres Pa' ponerlo en altavoces Pa' mostrarte que yo soy tuyo En las costillas me tatuó tu nombre Yeah ¿Qué es lo que tiene? Yo no sé Que me mata y no sé por qué Muéstrame ese tatuajito secreto que no se ve Porque tú, tú, tú con ese tatuajito Tú, 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 tú Tú, 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 tú Vas awillverte toda todita Así estás tú Así estás tú Tú, 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 tú Trae tan rica esa carita y ese tatu Esa tatu Ay, hace que la nota nunca se va No, no No sé falta nada si estás No, no No, no Que yo no quiero a más nadie Que no seas tú en mi cama Baby, cuando te despiertes Levantame antes que te vayas Solo tu boca es lo que es desayuno Siempre aprovecho el momento oportuno Como ya no hay ninguno Déjame ser tú número uno, baby Tú, ya pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 si estás tú Tú, ya pa' comerte toda todita Así estás tú Te ves tan rica esa carita y ese tatu Hace que la nota nunca se va No hace falta nada si estás tú No hace falta nada, 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 bebé